Pangea. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Sin Anestesia, transmitido a través de Pangea FM, donde seguimos conectados. Estaremos haciendo este programa desde casa una vez más, y nos acompaña desde los controles en el estudio Tom Monasterios, en la producción general Randy Walsh, y en la dirección general Edgar Paredes. Y hablándoles a todos ustedes esta tarde, Laura Morán. Y Verónica Marshall, bienvenidos nuevamente, felices de estar aquí, una tarde más con ustedes, un miércoles en Sin Anestesia, y en Pangea FM, la radio del futuro, que se escucha hoy. Y este programa llega a ustedes, mis queridos amigos, a través de Vera, perdón, llega a ustedes auspiciado por Vera Foxy Jules, y por el movimiento Mila Movement. Y hoy tenemos una invitada súper especial, se llama Magda Vargas. Ella es una experta en gerencia y en gestión de recursos humanos, y además es un coach de high performance, o sea, para guiar a las personas a tener su alto rendimiento. Y el programa de hoy, el tema de hoy, se va a tratar de, se dice, mi mochila personal. Es el viaje al emprendimiento. Es la mochila personal del emprendedor, y cómo va a usar esa mochila en su momento de crecer como emprendedor. Bienvenida, Magda. Hola, gracias. Buenas tardes a ambas, Verónica y Laura. Gracias por la invitación. Felices de tenerte. Sí, estamos felices de tenerte. Yo les comento algo. Magda y yo hemos venido trabajando, yo, Magda me reclutó a mí en un programa en el cual ella está trabajando actualmente para recursos humanos, pero más como para desarrollo de la persona. Explícanos mejor tú, Magda, cómo es, porque yo realmente estoy todavía en el proceso de aprendizaje. Sí, cómo no. Bueno, ella dice que yo la recluté, pero eso fue una conexión orgánica con Verónica y conmigo. Bueno, dentro de los roles que llevo a cabo, soy la CEO de Great People Insight en Estados Unidos y eso es una compañía en la industria de los ASES, en de las pruebas psicométricas. Great People Insight, ese licenciamiento, nos permite tener expertos independientes como es nuestra colega y partner Verónica, en donde lo que hacemos, nuestra intención es llevar a las organizaciones a moverse de transacciones, gestiones para transformaciones, temas mucho más objetivos en el proceso de evaluar a sus empleados, evaluar a los candidatos y realmente tener una mirada mucho más profunda en todos estos temas que tienen que ver con el ser y el hacer. Así que por ahí nos conectamos, Verónica y yo. Exactamente, por allí nos conectamos porque como ustedes saben, bueno, yo estoy haciendo un curso para emprendedores, el mes pasado arrancó la primera promoción, por decirlo de alguna forma, y Magda, justo Magda y yo nos encontramos en este proceso de hacer conocer nuestros negocios, nuestros emprendimientos, y ella me contó de Great People Insight y me pareció que era magnífico para las personas que estaban emprendiendo, y de hecho ella tenía este proyecto o este programa que se llama Mi Mochila Personal, el cual va muy de la mano junto con lo que yo estoy haciendo. Entonces, Magda, cuéntame, cuéntanos un poquito qué te motivó a crear el programa Mi Mochila Personal. Pues fíjate, primero el nombre, porque la gente me pregunta en la mochila de ¿qué te inspiró? Pues les cuento que yo tengo dos hijas, y mi hija mayor era una fanática del personaje Dora la Exploradora, ¿verdad? Dora en caricatura, y bueno, muy recientemente salió también como un personaje de Hollywood en los cines. Bueno, viendo estos programas con Andrea, uno de esos días que realmente puse atención al libreto, a lo que estaba compartiendo Dora con su mochila, con su ruta, con su mapa, yo dije guau, espérate, ¿qué es realmente lo que yo llevo en mi mochila como mamá, como emprendedora, como esposa, como hermana, ¿verdad? De momento fue una oportunidad de una mirada y una curiosidad ante esa mochila que yo llevo conmigo todo el tiempo. Así que dentro de ese concepto, o en contexto, desarrollo, me quedo siempre con que todos los seres humanos llevamos nuestras mochilas. Y dentro de los procesos de coaching con nuevos emprendedores, una de las retos más grandes o conversaciones es Magda, tengo miedo, las limitaciones, y si fracaso, o por dónde empiezo. O sea, hay tantas y tantas temas de incertidumbre en el proceso de tomar esa dirección hacia emprender tu proyecto, tu nuevo negocio, que eso me motivó a crear y diseñar este proyecto, este programa que se llama Mi Mochila Personal, el viaje, el emprendimiento. Excelente. Excelente, me encanta, me encanta. Entonces, lo que tú das es un curso, en realidad, porque lo estás dando es asesoramiento a empresas para que puedan llegar a tener los empleados que de verdad desarrollen todo su potencial, o empleados que ya están dentro de la empresa, como para funcionar. En mi vida, en mi vida natural, ese es mi trabajo, trabajar directamente con los, con las empresas y sus empleados y poder hacer todo este descubrimiento de destrezas, valores, temas cognitivos para ubicarlos en la mejor persona, en el mejor puesto. Sin embargo, en esta ocasión, Laura, el tema que también me aceleró a comenzar con la mochila es que en estos últimos cuatro meses, el COVID y toda la transformación, temas de adversidad, toda la incertidumbre de que mucha gente ha perdido su empleo y han tomado la decisión y han dicho, quizás este es el momento de ese sueño que yo llevo tantos años postergando, porque no es fácil uno dejar un empleo para comenzar un proyecto independiente, pero si ya el proceso vino, ¿verdad? Sin, involuntariamente, y estamos en esa curiosidad de generar este nuevo proyecto, este nuevo proyecto, esta nueva empresa, a esa gente, a ese grupo particular es que yo me quiero dirigir apoyándolos con que el programa sea una combinación de primero la mochila, ¿qué llevo dentro? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son mis talentos? ¿En qué yo voy a poder tener algunos retos como oportunidades? Y acompañado de una guía de trabajo para entonces poner en efecto cuál es el negocio, cuál es mi visión, cuál es mi audiencia, cuál es mi propósito. Y definitivamente, Laura, el tercer paso es el curso, que ahí es que Verónica y yo estamos conversando porque se alinea perfectamente en un proceso de tres fases. Me evalúo, trabajo mi guía y puedo trabajar un curso de empresarial. Una formación, claro, una formación como emprendedor. Correcto. Me encanta, me encanta la idea porque en realidad, como tú mencionas, este COVID vino a cambiar la estructura de compañías, los mismos emprendedores han tenido que reinventar, empezar otro tipo de negocios y es excelente tener pues una herramienta, un lugar donde conseguir que descubran esos talentos escondidos, porque muchas veces estamos como los caballos, esto es lo que sé hacer, esto es lo que sé hacer y no puedo salir de eso, no puedo salir de eso. Entonces, al momento que ellos hacen todas estas pruebas, descubren cuáles son sus motivos, cuál es el verdadero propósito y en que tienen, como tú dices, fortalezas, debilidades y empezar a trabajar tal vez en algo que ni se imaginaban, pero que va a tener mucho más éxito de lo que estabas haciendo antes. Me encanta. Exactamente. Y mira qué interesante, Laura. Una de las, vamos a decir, de los descubrimientos por todos estos años de utilizar pruebas psicométricas, es que la mayor parte de los adultos, cuando llegamos a la fuerza laboral, no necesariamente está, nos levantamos todos los días por la motivación y la pasión de ir a hacer eso exactamente que nos genera ingresos. Bien, así que ahora que tú estás tomando esta decisión de crear tu negocio, que tú lo vas a diseñar, es importante que esté totalmente alineado a esos intereses y esa pasión, que tenemos todo ese ímpetu, pero a la vez no solamente ímpetu vamos a poder crecer el negocio y desarrollarlo. Vamos a necesitar estructura, vamos a necesitar financiamiento, vamos a necesitar formatos. Así que es importante desde el día uno reconocer, sí tengo la pasión por este particular producto, por este particular servicio, quiero darle esto a la comunidad y ya estoy preparado a nivel de mis destrezas y a nivel de qué cosas tengo que ir aprendiendo o asesorándome en el camino del desarrollo. Sí, de verdad que yo les comento, fue de Dios, fue una diosidencia que Magda y yo nos encontramos porque yo siempre parto de que el éxito del emprendedor viene por sus propias capacidades y viene porque se conozca a sí mismo. Muchas veces nos pasa que tenemos la mejor de las intenciones, el mejor de los inputs, ¿sabes? O sea, que queremos hacer algo y definitivamente tenemos algo que, y a veces yo he escuchado mucho de esto, que siento que nos trabaja en contra. Pero, ¿por qué no puedo lograr esto? Pero, ¿por qué no puedo lograr el otro? Y es muy difícil en el mundo ruidoso de hoy en día, donde tenemos muchas distracciones, donde también tenemos mucha información, hay un bombardeo de información, tomarse un momento y decir, yo voy a descubrirme cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, cuáles son las cosas que realmente siento que podrían de repente retrasarme ese avance que yo espero alcanzar o que de repente me podrían como empujar a un lado en vez de otro, al lugar que quiero llegar y cómo lo voy a manejar. O sea, la única forma es tener que entenderte a ti mismo. Y a través de las pruebas psicométricas que se realizan, que han diseñado el grupo de Magda, pues es una forma de hacerlo sin realmente tener que, porque muchas personas dicen, bueno, voy a meditar para conocerme a mí misma. Y lo cual está muy bien. Pero no siempre consigues todas las respuestas. Sobre todo a nivel de trabajo, a nivel productivo, pueden haber valores, haber mensajes internos que puedan estar trabajando en contra de lo que tú realmente deseas alcanzar. Entonces, en ese proceso, yo justo cuando estaba haciendo el curso, estaba buscando aquella herramienta que complementara a mis emprendedores y que mis emprendedores supiesen, ok, bueno, a través de estos recursos, a través de estas herramientas, yo puedo entenderme mejor. Y justo me encontré con Magda y Magda tenía realmente muy bien desglosado, es una de las pruebas que de hecho nos vas a hablar ahora, se llama Emprende, el test de Emprende, ¿verdad? Que eso lo facilita. Entonces, cuéntanos un poquito de ese test, de esa autoevaluación. Mira, lo maravilloso hoy día es que tenemos tantas fuentes de información, de perfiles de éxito. Exactamente en el entorno, como le llamamos ahora, el entorno busca, que es un ambiente volátil, complejo, de mucha ambigüedad y complejidad, en el que definitivamente define estos últimos cuatro meses, hay unas, vamos a decir, benchmark perfiles del empresario del siglo XXI. Ese empresario que está listo y tiene holísticamente todas esas destrezas, esas actitudes, esa persistencia, esa inteligencia emocional para comenzar ese sueño, desarrollar su negocio y continuar el trayecto. Porque saben muy bien que hay muchas, las estadísticas dicen que ya en el primer, de entre el uno a tres años, los negocios fracasan. Y la mayor, la razón mayor de esos fracasos, cuando tú vienes a ver, ¿verdad?, en detalle, es que ese empresario no tenía todas las herramientas, no estaba tan listo para poder enfrentar y manejar todos los retos que nos traen a nivel de estilos de vida, a nivel del impacto a la familia, a nivel de los valores que nosotros queremos mantener. Así que son muchas características que hemos definido y hemos identificado como un perfil de éxito de este empresario del siglo XXI. Y como la plataforma de Great People Inside nos permite crear, customizado a nuestra medida, estas evaluaciones, pues con apoyo de otras colegas creamos el asesme, la prueba que se llama Emprende Test. Y la prueba tiene tres áreas de medición. Nos mide nuestros aspectos cognitivos. ¿Qué significa eso? Cómo nosotros trabajamos con palabras, con números, con razonamiento. Muchas personas me dicen, pero Magda, ¿para qué me vas a hacer pasar como si estuviéramos nuevamente tratando de entrar a la Universidad de la Abuela? Y yo le digo, mira, ¿sabes por qué? La psicología ya está probado, con psicología cognitiva, que el medir nuestras destrezas, nuestras aptitudes, ya nos adelantan un 50% de probabilidad de éxito en ese rol particular que tú te estás evaluando. Así que imagínense, si estamos tomando la decisión que vamos a emprender, si ya 50% del camino lo tiene que ver mis aptitudes y mis destrezas cognitivas, definitivamente no lo podemos dejar afuera. Número dos, son esos intereses motivacionales. El input, el drive, es esa cosquilla, es ese interés que todos los días nosotros sentimos por algo. Pueden ser por temas de negocio, pueden ser por temas creativos, de innovación, de tecnología, de servir a la gente. Así que es importante que nos midamos y validemos cuáles son nuestros intereses para que no determinar la empresa, sino que diseñemos la empresa de una manera que estemos totalmente felices de ir a atenderla todos los días. ¿Bien? Claro. Y por tercero, incluye personalidad. Algunos aspectos de la personalidad. ¿Y por qué? Cuando somos adultos llevamos muchos años pensando, pensando, teniendo interpretaciones de quiénes somos, de acuerdo a lo que nuestro entorno nos dice. Es muy raro que nosotros tomemos el tiempo si meditamos, pero de hacer realmente una mirada objetiva y científica, de cuáles son mis personalidades, realmente mis comportamientos, no lo hacemos con frecuencia. Así que este es un buen momento que vas a tomar una gran decisión importante que va a impactar tu vida a corto y a largo plazo, de desarrollar un negocio que esté alineado con tu forma de ser, con tus estilos de trabajo. Si tú eres una persona que disfrutas trabajar con gente, ya tienes que ir pensando cómo vas a ir atrayendo personal a tu equipo. Si te gusta trabajar solo y eres una persona que necesita, vamos a decir, mitad del día para concentrarte, no puedes hacer un negocio que requiera estar todo el tiempo rodeado de gente. O sea, que si ves, aunque no parezca tan importante, la personalidad es un ingrediente principal en este diseño de este negocio que estamos construyendo. Así es. Claro, definitivamente, o sea, es todo un paquete. Tu responsabilidad, cómo quieres, porque tú puedes tener muchos sueños, pero el que mucho abarca, poco apriete. Mucha gente que dice tener un emprendimiento o ser empresarios, pero no han concretado nada, porque están como los pulpos, quien ocho manos queriendo coger cosas que no van a alcanzar. Entonces, esto de aquí va a guiarlos a que definitivamente encuentren en el camino a que puedan organizarse, porque sin organización no se llega a ninguna parte. Y la meditación no es para encontrar tu camino profesional, es para encontrar tu camino interno, es para encontrarte tú con tu luz, para tener esa paz y poder tú desenvolverte con otras personas y tratar de ser lo mejor. O sea, la meditación no es que te va a ayudar a ser mejor comerciante o emprendedor o empresario. Si yo veo la meditación como un acto de amor, de amor a ti mismo, y si lo ponemos hacia la mochila, es con cuánto respeto y amor nosotros vamos a abrir nuestra propia mochila para encontrar lo que vayamos a encontrar y tener el suficiente respeto, claridad, determinación de que vamos a sumarnos a nosotros mismos antes de comenzar cualquier nuevo camino de emprendimiento. Buenísimo. Sí, la otra pregunta que te queríamos hacer era en cuanto al GPS. Tú decías que esto tiene que funcionar como un GPS, como un mapa, ¿no? Como para entender realmente cuál es el camino que tenemos que seguir. Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí. Mira, el GPS, que para mí es ese mapa, yo veo que muchas personas se les prende la bombilla. Me encanta esta idea de negocio. Y a los minutos ya está haciéndose unas tarjetas de presentación, un website y promoviéndose. Y para mí hay un paso antes de, obviamente porque estamos todos entusiasmados y emocionados por decirle al mundo que estamos emprendiendo. Sin embargo, la guía para mí es una mirada de objetividad y de creatividad antes de llegar a esa promoción que incluye cuál es mi misión, cuál es la causa, quién yo quiero impactar con este servicio producto. Puede ser desde productos de bajar de peso, o sea, no importa el emprendimiento, siempre debemos tener nuestra propia misión. Visión también, porque es esas rutas para yo poder llegar a ese lugar, como hace el GPS. Yo todavía, yo llevo ya viviendo en la ciudad de Miami siete años. Y para yo ir, por ejemplo, al Northwest, yo tengo que poner un GPS, porque si no yo me pierdo. Así que, y el GPS me encanta porque me da diferentes rutas. Pues para mí el programa, después de auto evaluarlo, ahora el próximo paso es con esta información determinar cuál es mi misión, mi visión, mi propósito, las estrategias. Bien que se alineen a mi capacidad de tiempo, de familia, los valores que van a sostener mi empresa. Fíjate que todo, todavía no he salido de, no he salido a promocionarme, todavía no, no he compartido con el mundo que tengo esta idea que quiero poner en acción. Primero, las acciones son para nosotros, para nosotros estar estratégicamente muy alineados con nosotros, con nuestra audiencia y con nuestro propósito, para que entonces podamos determinar esas rutas. Una de las cosas que me gusta de la guía también es poder predecir y proyectar dónde me voy a poder caer, porque vamos, hay muchos tropiezos. Y si yo puedo ir adelantando y reconociendo dónde yo puedo tener algunos riesgos en los primeros tres, seis meses, con mi guía yo puedo planificar y hacer ese proceso mucho más sencillo y más informado y menos doloroso, porque no nos gusta el fracaso definitivamente. Mucha gente dice, fracasamos y son aprendizajes. Claro, lo acepto. Y si podemos adelantar un poco del aprendizaje antes de tener que llegar a esos grandes fracasos, pues definitivamente mucho mejor. Sí, no es lo mismo caer al concreto que caer en un colchoncito, ¿verdad? O sea, hay que haber tropiezos. Como cuando vamos en la carretera, vas a encontrar un bache, un hueco, puedes caer, pero no quiere decir que te va a destrozar la dirección del carro. Entonces, eso es muy importante. Lo que me gusta es que lo que tú hablas de tu vida, de lo que estoy interpretando, es que vas creando los pilares de esta empresa, donde te vas a sostener para ahí sí empezar y arrancar, promocionarte y hacer paso a paso lo que es crear este modelo de negocio de acuerdo a ti, a lo que eres tú, que lleva toda tu esencia al final del día. Exactamente, exactamente. Me encanta, son tus pilares, es tu estrella del norte. Siempre, y sobre todo, a mí me gusta el tema de la visión, visión y misión, que da mucho trabajo diseñarla. Porque, verdad, esa proyección de largo plazo, tenemos que tener mucha claridad y determinación de quién queremos ser. Es mucho más fácil hacer proyecciones de venta cuando estamos en cualquier proceso estratégico, pero proyectarnos nosotros mismos hacia el futuro conlleva mucha introspección. Y esa es mi invitación, que antes de comenzar a invertir tu tiempo, tu dinero, tu energía, hagas ese proceso de introspección, tanto de quién tú eres como de las rutas hacia esos diferentes destinos que van a llegar a tu vida. Yo quiero decir algo con respecto a eso que quiero aclarar, porque fíjate que dijiste algo muy importante. A veces en las diferentes rutas, a veces pasa que tú pones una dirección en el GPS y te da diferentes opciones, ¿correcto? Tú eliges una, o sea, tú lo eliges. Ok, y cuando vas en esa opción, el GPS puede ser que a mitad de camino, ya sea que la carretera está cerrada, te toca tomar un detour, o el GPS mismo te calcula que a lo mejor hay otra ruta que llegas más rápido o que es mejor o que hubo un accidente y te manda a tomar por otra ruta. Y eso yo lo veo un poco como cuando, lo que me dice Laura, ya tú sabías que ese iba a ser el camino, ya tú preparaste tu colchoncito por si acaso te caías y entonces no es tan duro como caerse sobre el piso y te paraste y ya sabes que hay otra ruta, o sea, que esa no, a lo mejor no esa no era la ruta, que había un detour, que tenías que agarrar otro caminito, y que pero igual con el mismo propósito al final, o a lo mejor cambió, a lo mejor en ese momento te diste cuenta que lo refinaste, no cambió porque no te guste o porque hayas cambiado de opinión, sino porque te diste cuenta que tu personalidad no se adaptaba a lo que tú habías elegido desde el principio y entonces lo refinaste y eso es parte de ese proceso donde tú dices, ok, tú haces esas diferentes rutas, ¿no? Estar flexible, te da esa oportunidad de ser flexible contigo mismo y de ser paciente contigo mismo, porque eso yo creo que es una de las primeras cosas que también enfrenta el emprendedor cuando tiene una idea, quiere llegar allí, tiene mucha emoción y a veces la emoción se marchita un poco porque piensa que no llegó o que como no llegó al lugar exacto donde se imaginó en primer lugar, entonces está mal. O no lo ve tan grande, siente que está mal. Entonces, eso que tú dices de las diferentes rutas me gusta porque es algo que lo vive el emprendedor constantemente, sobre todo en esos primeros dos o tres años de los cuales tú hablas. Y disculpa que te haya interrumpido, pero es un punto importante allí. Y para sumar, fíjate cómo va todo engranado. Si yo tengo mi misión, visión y propósito, sobre todo cómo mi propósito de Magda está impactando a esa comunidad o a ese servicio a quien yo quiero atender, si yo tengo sumamente claro eso, las estrategias van a ser esas diferentes rutas que puede ser que vamos de camino y se presentó, vamos a verlo de algo positivo, un nuevo personaje protagonista en el camino que me va a ayudar a tomar una nueva ruta, como puede ser un reto. Pero por eso las estrategias son flexibles. Y tú, si tienes claro tu norte y a quién tú quieres impactar a corto y a largo plazo, no importa la plasticidad de las estrategias en tus rutas, tú siempre vas a sentir esa motivación y esa satisfacción de logro, aunque el camino se haya acortado o alargado. Así que por eso es que yo, la guía, yo insisto tanto en que hagamos esa inversión de tiempo, de introspección. La guía que diseñé para el programa es con completa blanco, te va llevando para ayudarte a crear esa misión, a crear esa visión y propósito para que el resto sea puramente transaccional y lo puedas manejar con mayor entusiasmo. Así es, así es. Buenísimo, me encanta la manera en que lo pones. Yo tengo un círculo de bienestar donde tengo con una amiga de 17 chicas y nos reunimos justamente para que estas muchachas vayan encontrando ese norte, que desgraciadamente con todo lo que la internet te muestra, con todo lo que está pasando, mucha gente se empieza como a frustrar. Entonces justamente les mandamos a que hagan un análisis de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, cuáles son sus actitudes, para poder ver diferente, para que no haya frustración y al final del día pues vayan trabajando por sus propias metas para poder sobresalir, ¿no? Sí. Es súper importante. Y cuéntanos cómo, cuánto, o sea, muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿cuánto tiempo me va a tomar eso? ¿Eso es algo a largo plazo, a corto plazo? Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí. Tomando en consideración que hay tantas personas que quieren tomar ya la decisión porque vamos a cuatro meses, no los han llamado para regresar al empleo o simplemente ya recibieron su noticia de que no tienen supuesto a dónde regresar, el programa es totalmente virtual, es online, se toma la evaluación en Prendetest de forma, por la computadora, inmediatamente recibe sus resultados vía correo electrónico. La prueba tarda alrededor de 45 minutos a una hora. O sea, que no tiene que esperar que nosotros generemos o analicemos sus resultados, sino que el sistema automatizado de Great People Insight le va a enviar su informe y al adquirir la prueba ya inmediatamente tiene incluido la guía que también le va a llegar por correo electrónico para que pueda descargarla al guía e inmediatamente con su prueba y su guía pueda comenzar este proceso de sacar el emprendedor interno. Excelente. No, me encanta porque definitivamente estamos en la misma página, Magda. Sí, sí. Nos encontramos para hacer una llave. Y, bueno, a todos los que están allí, todas las personas que están escuchando, que también pueden tomar el servicio de Magda, y al final nos va a dar su contacto para que ustedes también la puedan contactar y puedan, bueno, hablar con ella de los maravillosos otros servicios también que ella ofrece a través de Great People Insight. ¿Verdad? ¿Otro servicio que ofrece Magda? Sí, bueno, pues entonces dentro del área corporativa tenemos, damos servicios de reclutamiento, de capacitación y desarrollo, perdón, desarrollo, training y coaching. Así que, vejemos, la realidad es que llevo muchos años en la gestión humana, así que he tenido experiencia en todo lo que se llama el employee experience, la experiencia del empleado desde que lo atraemos haciendo ese branding de negocio hasta que lo traemos al negocio, lo adiestramos, lo capacitamos, muchas veces podemos hacer los líderes, y bueno, toda esa evolución, en todo momento, Laura y Verónica, lo hermoso de mi trayectoria, es que el proceso de usar pruebas psicométricas, estas evaluaciones, es que aun cuando es un producto totalmente transaccional, científico, lo que se logra realmente son procesos transformacionales, porque no tan solo gana la empresa que es nuestro cliente en poder tener una mejor información para poder aportar y ayudar a ese empleado a crecer con ellos, sino ese proceso interno de los empleados que, como mencionamos anteriormente, es muy inusual que una vez ya estamos en nuestra vida rutinaria de adultos, pasemos por esos procesos de introspección y de reconocer y aceptar quienes realmente somos. Así que, sí, es nuestro mayor, verdad, intención a nivel de servicio es poder inspirar a las empresas y a los empleados para que puedan impulsar su potencial y crecer y contribuir para de esa manera impactar no tan solo la vida de nuestros talentos, sino también la productividad, el engagement, la felicidad y la motivación organizacional. Sí, definitivamente trabajando en un ambiente donde te sientes como, ya sea como empleado o como emprendedor, que estés haciendo lo que te gusta, nadar a tus anchas y disfrutarlo, eso no tiene precio. Porque, imagínate, ahorita con todo este caos que tenemos de la pandemia, de cuidarnos, el estrés, el no salir, el no tocar, el no ver, tantas cosas. Encima de eso, estás en casa porque ya tu empresa estaba en este momento como que dice el Dormant Starus está parada porque no puede salir a operar, crea demasiada ansiedad. Y eso que tú mencionaste en hace un momento, muchas personas ya han sido comunicadas de que no van a regresar y hay otras que el día que les dijeron se quedan en la casa, bueno, se les acabó el mundo por 24, 48 horas, pero después dijeron, no, eso era capaz lo que yo estaba esperando para poder salir y ver qué puedo hacer con lo que tenía ahí en ese cajoncito guardado y ahora lo voy a desgavetar y voy a empezar a trabajar en este proyecto que lo puse ahí porque tenía mi ingreso normal. Así que hemos visto mucho de eso, conozco mucha gente que ha empezado negocios a partir de esta pandemia. No todo es tan malo. Y una pregunta, ¿puede existir la posibilidad de que alguien haga o tome el paquete, el programa de mi mochila personal y piense yo no estoy preparado para emprender? O sea, ¿eso se puede dar? Se puede dar y la buena noticia es que te diste cuenta antes de comenzar a invertir más tiempo y más pues dinero. Pero mi invitación es la siguiente. Primero que la prueba del programa no es una prueba como un examen de escuela que pasas, pasaste o fallaste. Muchos latinos dicen rayaste, te colgaste. Yo la hice y no es así. Se lo digo. Es para ver en qué estás más alto o no es así. ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuál es tu propósito? Exacto. Si te gusta cocinar no vas a ir a pintar, o sea, por dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero no vas a poder hacerlo porque esa no es la barra más alta que tienes, ¿no? Todos tenemos actividades diferentes. Pues yo lo veo como el semáforo, es que cambió la luz en vez de verde para hacer el go inmediato, es que nos quedemos en el amarillo y tomemos ahora este tiempo para realmente mirar dónde son esas áreas donde hoy yo no soy compatible con ese perfil del empresario del siglo XXI para prepararme, para buscar asesoría, porque lo bueno es que no estamos solos. Si nosotros sabemos exactamente dónde es que no tenemos esa fortaleza, podemos inmediatamente identificar o un coach o un partner o alguien que nos pueda ayudar o a desarrollar la destreza o nos apoye con la destrayendo esa persona a, ¿verdad? Acompañarnos en el proceso. Así que, como el semáforo, no es que nos vamos a detener en rojo, es movernos al amarillo, con cautela, prepararnos, sigue con tu guía, porque aunque la prueba diga que hoy no estás ready, la guía te va a ayudar a identificar todavía más cuáles son esas, vamos a decir, ese sueño concretizarlo con lápiz y papel. Más, te has mencionado varias veces el líder, el empresario de este 2020, ¿cuáles son las características? No todas, porque no queremos tampoco desglosar todo el curso y quitarle la magia, ¿no, verdad, a esto? Pero, ¿cuáles serían los puntos, las tres cosas más importantes que debe tener ese líder, ese empresario? Número uno, para la comunicación, para cualquier negocio necesita que tú seas un comunicador. número dos, fíjate, otra C, coraje, ese sentido de que vas para adelante, de que tienes la fuerza para hacerlo, bien, mucho coraje y comunicación, una de las terceras iniciativas. La iniciativa, ¿por qué? Porque, como decía Verónica, aún cuando ya tenemos esas estrategias y ponemos nuestro GPS, van a haber unas rutas que vamos a tener unos diferentes momentos donde tenemos que tomar decisiones importantes y la iniciativa no nos va a permitir aflojarnos, ponernos tristes, lastimados, porque no llegamos al destino como queríamos, sino tomar la iniciativa de generar nuevas ideas, de, ok, estoy aquí, pues, ahora, ¿qué tengo que hacer para seguir moviéndome? Así que, coraje, comunicación e iniciativa. Un CCI necesitamos. CCI. Sí, CCI. Y otra cosa que yo quería también traer a la mesa con respecto a esto, yo creo que esto no solamente nos ayuda a nosotros a hacer un mapa para nosotros, sino que también eventualmente, el propósito del emprendedor muchas veces es avanzar a ser un empresario, ¿ok? Y para ser empresario o también como emprendedor, tienes que saber elegir el equipo de trabajo, los proveedores, un vendedor, la persona que te apoya con las redes sociales, ¿no? sin necesariamente hablar de empleados, sino tu equipo de trabajo, la persona que te ayuda a llevar las citas. Entonces, definitivamente esta prueba o esto también te permite saber con quién puedes trabajar más fluido y cómo puedes elegir ese equipo de trabajo. Y ya después con Magda, inclusive puedes desarrollar otras partes, otros programas que ella tiene, donde puedes elegir mejor aún después tus empleados para ese determinado puesto. Entonces, así vas avanzando como con pie seguro, o sea, como realmente claro de qué y quiénes son las personas que se van a conectar mejor contigo y que vas a poder hacerte más fácil ese, o llevadero, no fácil, sino llevadero, ese proceso que va a tener retos o cosas muy buenas, porque a veces también las cosas muy buenas, un reto puede ser que te conseguiste una orden de compra de Walmart, no sé, vamos a suponer que vendes arcillos, y eso es un reto, parece algo muy chévere, pero que para un emprendedor puede significar más bien un problema si no tienes una cadena de distribución, una forma de colocar órdenes adecuadas, es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un reto que es bueno, pero al mismo tiempo necesitas un equipo de trabajo o una persona, un assembly que te acompañe ese buen reto al éxito. Entonces, eso es otra cosa que yo quería mencionar que me parece excelente, Magda, porque yo hice la prueba y lo apliqué con mi grupo y realmente fue un test que hicimos Magda y yo y realmente fue maravilloso, o sea, las chicas estaban muy agradecidas y se permitieron entender no solamente ellas, sino cómo pueden trabajar a futuro. Entonces, es importante. Y sabemos en los temas de diversidad, el tener diferentes mentes que piensan diferente en un mismo equipo es enriquecedor y las pruebas nos permiten cuando nosotros evaluamos a nuestros candidatos o a nuestros líderes, nos permite validar cómo cada uno piensa diferente. y de otra manera también los valores. Yo lo posiciono en dos áreas. Uno es tener diversidad de mentes en forma de trabajar y uno es tener alineamiento que todos estemos alineados con los valores que nos hace como compañía, que nos representa como equipo de trabajo. Así que podemos tener mucha gente diferente y promover la diversidad y la inclusión en nuestros negocios, pero a la misma vez buscando similitud en los valores que nos van en nuestra foundation como cultura y como negocio. Y todo eso nos lo da la prueba. Eso es lo que hace que empieces con bases fuertes, ¿no? ¿Verdad? Que todos tengan la misma pasión, que aunque no sean los dueños de ese negocio, lo toman y lo defienden y trabajan con esa pasión. Si hoy estamos aquí para dejarle a nuestros oyentes algo en la mente que les resuene para que llamen a Magda para su curso, ¿qué tres cosas tú les recomiendas y por qué esas tres razones para tomar el curso con ustedes? Para que les quede resonando, porque ahorita van y van a conversar, escuché a Magda, esta señora hace esto, mira, yo quería poner este puesto, yo quería poner este local, que les quede resonando hoy al terminar el programa, tengo que llamar a Magda. Tres cosas. Número uno, mírate a tu introspección para que te puedas aceptar y amar cada día más. Número dos, planifica. la planificación no tan solo a nivel de empresario, emprendedor, jefe de familia, la planificación nos da a nosotros cierta tranquilidad y pasos a seguir que se nos facilita tomar mejores decisiones cuando dentro de la planificación cosas fallan. así que la introspección, la planificación y número tres, tener claro un propósito. El propósito es lo que realmente va a determinar el éxito en cualquier rol de nuestra vida. Por si significa exactamente el para qué yo estoy aquí, a quién le voy a servir y por qué. Y una vez nosotros tenemos claridad en ese propósito, todo el resto del camino pueden venir miles de rutas, miles de fracasos, retos, oportunidades, tener ese propósito es lo que nos va a mantener a nosotros como seres humanos satisfechos, motivados y felices. Me encantó, me encantó, me encantó, sí, es muy importante eso, así que porque después de aquí siempre uno cuando escucha esta información que es de tanto valor, uno lo quiere compartir, o lo compartes ahora a la hora de cenar con tu familia o si tienes esa amiga que está justamente pasando porque no tiene empleo y le dicen mira, esto es lo que tú querías hacer, busca esta gente, busca este grupo, busca esta persona que te va a guiar al camino correcto, encontrarte contigo mismo como dices que es lo más importante empezando por ahí. Sí, excelente, no, de verdad que yo estoy súper emocionada Magda porque además de que hicimos un click maravilloso, tan maravilloso como Laura, o sea, Laura y yo hicimos click desde el momento, ella y yo nos conocimos en Latina Pro y hicimos un click increíble allí. Y Magda por cierto también está en Latina Pro, ¿correcto? Sí, ¿no? Sí, yo he participado porque yo no sé si tú alguna vez habías escuchado de Magda dentro de Latina Pro no, 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 imagínate, entonces qué chévere que fui en este momento el eslabón que nos unimos las tres, creo que eso ya dice mucho de nosotros, estamos compartiendo un propósito de fondo, de crecimiento y a ustedes les comento también no solamente porque somos como del grupo de Latina Pro que algunas personas pueden pensar ay, esas son de una secta, no, 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 es que las de Latina Pro son como una secta, no, eso no es así, ok, sino que hay un propósito de fondo de querer crecer y crecer juntas, crecer unidas, de buscar siempre el éxito interno porque eso es realmente lo que nos va a hacer trascender, lo que nos va a hacer ser felices, ¿verdad? Así que yo les recomiendo 100% que se contacten con Magda, Magda, por favor, danos tu información cómo la gente se puede contactar contigo, cuéntanos, tú también tienes una conferencia que viene ahorita en República Dominicana, no tú, una de las, de las, sí, háblanos un poquito de eso. Ok, bueno, el día 22 y 23, miércoles y jueves, desde la ciudad, se organizó en la ciudad de Santo Domingo, el primer congreso de empleabilidad, guau, ahí son unos conferenciantes internacionales y todos van a traer temas o para personas que están en búsqueda de empleo o para aportar a temas corporativos de cómo pueden seguir manejando y creciendo aún dentro de, 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 en torno de pandemia y bueno, va a ser totalmente gratis, es online y bueno, no sé si, como yo le puedo dejar, se llama Working, www.workingrd.com ahí se pueden registrar y si quieren y para comunicarse conmigo, a la gente le encanta el WhatsApp, así que yo les voy a dejar mi número de teléfono porque es mucho más fácil, tres ceros el uno, el más uno, si no están en Estados Unidos, tres cero cinco, dos cero cinco, ocho cuatro, ocho dos. Ok, repetimos, tres cero cinco, dos cero cinco, ocho cuatro, ocho dos. Ocho dos. Si ahí contactan a Magda y Magda pues se va a encargar de prender esa luz en ese camino para que ustedes lleguen a encontrar ese propósito como dice ella es su por qué, su misión, su misión y su para qué. Me encanta haberte tenido, el tiempo se va volando. Quedan siete minutos, cualquier mensaje que le quieras dar a nuestros oyentes el día de hoy, no sé, que les levante ese ánimo si hoy se sintieron mal porque les dijeron que no tienen que regresar a trabajar más. ¿cuál sería ese mensaje de aliento para ellos? Claro que sí. Primeramente que sepan que no están solos, que por primera vez a nivel global los seres humanos estamos experimentando el sentido de pérdida y de ganancia a la misma vez. Todo depende cuál es tu actitud. Puedes mantener una actitud de querer pensar que estás perdiendo o puedes tomar la, hacer un cambio y tomar la actitud de que estás creciendo. Yo no estoy de acuerdo en continuar llamándole tiempos de adversidad. Para mí estos son tiempos de transformación y si realmente tomamos el tiempo de observar lo que está ocurriendo, sí hay muchos ruidos, muchos ruidos políticos, hay muchos ruidos que no suman, pero sin iras bien hay un extremadamente grandes los grupos que están utilizando este tiempo para crecer, para colaborar, para renacer, para desechar lo que no funciona y ser nuevos comienzos. Así que yo lo veo como una gran oportunidad, pero comienza contigo, comienza con tomar la decisión de que es tiempo de transformación a ti, transformarte para que entonces puedas moverte y tomar acción, acción desde el ser. Todos estos distractores que hay en la televisión, en radio, todos esos ruidos, tú tienes la capacidad de apagarlos y tomar la decisión de solamente escuchar tu ser interno y si nos motivamos y nos centramos en ese ser interno, tenemos todas las respuestas, nuestro GPS se va a recalcular inmediatamente porque no hay mejor perfección que lo que está dentro de nosotros. definitivamente, me encantó ese mensaje y sí, ese GPS se va a poner donde de verdad te va, no importa si el camino es más largo, si la ruta es más corta, vas a llegar, que eso es lo más importante y lo bueno que estamos dándonos cuenta, como dice Magda, hay grupos como ella, como el de Vero que ayuda a las personas a sacar adelante o a implementar un nuevo negocio. Así es, así es, definitivamente todo suma Magda, o sea, hay que ver, yo estoy de acuerdo contigo en ese mensaje, me parece muy adecuado sobre todo a la situación porque es muy fácil en el momento ver, sentir que se nos cae todo encima y en realidad ese es el mejor punto para comenzar porque es cuando realmente quitas lo que no va quitas lo que estorba y empiezas a hacer camino, un camino tuyo, un camino más auténtico, un camino con un propósito diferente. Yo, yo una de las cosas que enseño en mi curso es que muchas veces la gente piensa que la pasión viene por el propósito y no necesariamente tú puedes tener diferentes propósitos en tu vida porque tus propósitos van a ir cambiando de acuerdo a tus experiencias, pero la pasión se genera cuando haces algo que realmente te genera satisfacción, que hiciste algo por alguien, casi siempre cuando haces algo por alguien, como te da ese sentido de retribución, de felicidad, de satisfacción, de que vistes la acción positiva en otra persona y sientes esa pasión, pero hay otras cosas que dan pasión, entonces normalmente la pasión sigue cuando elige, cuando estás claro en tu propósito, pero eso no quiere decir que el propósito que tuviste hace 20 años atrás tiene que ser el mismo que tienes hoy, tus propósitos van a cambiar y también cambia de acuerdo a las circunstancias, como tú dices, esto es otro, otra historia, ahorita, en el siglo XX, siglo XXI, después de COVID-19, donde todo es online, donde el contacto físico realmente es como, sabes, es como radioactivo, como que la gente ya no quiere tocarse, es realmente, tenemos que pensar en nuevas posibilidades y verlo como algo positivo, algo que suma, algo que nos agrega, algo que sí, en el cual sí podemos desenvolvernos y podemos sacarle mucho provecho positivo para los demás, nuestra comunidad y para nosotros mismos. Entonces, Magda, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? En Instagram, estoy como Magda Vargas Enterprises, Magda Vargas Enterprises y en Facebook, Magda Vargas Basque. Perfecto, un placer haberte tenido esta tarde. Gracias, gracias. Mucha información, muchos buenos consejos, repetimos, no están solos, hay gente que está aquí para ayudarles, así que cualquier cosa, Magda, está a las órdenes, si alguna pregunta tienen para nosotras, pues déjenos saber y gracias por habernos acompañado esta tarde, de verdad, como siempre decimos, ya estamos como que repitiendo los hablas, pero traemos tan buenos temas que la hora se nos va pero volando, entonces, solo quiero agradecerles por acompañarnos, por estar aquí, por siempre darnos ideas a también nosotras crecer y poder traerles cada semana un nuevo tema, un nuevo programa y hecho desde el corazón, así que un besito grande, se pueden seguir en las redes sociales, en lauramoran.oficial, en Instagram y en Facebook, en Mila Movement, un abrazo grande. Un abrazo grande igual y bueno, no se olviden que pueden escribir también sus comentarios, ya sea en Facebook, en el área de comentarios, nos pueden también solicitar algún tema que ustedes estén esperando escuchar, algo que a lo mejor no hayamos hablado o no hayamos tocado, algún invitado que quisieran que nosotros estuviéramos en nuestro programa y así que por favor, comuníquense con nosotros, también estamos, nos pueden conseguir en arroba sin anestesia Miami que en Instagram o a través de Laura, arroba Laura Morán, punto oficial, ¿correcto? y o si no, en arroba veroesmarshal. Y bueno, este programa nuevamente llega a ustedes por el auspicio de Mila Movement que por cierto ha tenido unos temas buenísimos en Facebook, por favor, no se lo pueden perder, Laurita está haciendo un trabajo fenomenal en Facebook, un tema más buenazo que el otro y yo sé que si a ustedes les gusta este programa les va a gustar, les va a encantar lo que ella está poniendo en su grupo, en sus publicaciones de Facebook y este programa también llega a ustedes auspiciado por Vera Foxy Jules. Pueden conseguir también accesorios lindos y nosotros apoyamos a otros emprendedores. Así que un abrazo, los queremos, muchísimas gracias, gracias Magda nuevamente por habernos aquí en el plato. Gracias Magda. No se olviden de la conferencia de World Team. Chao, hasta luego. Bye. ¡Gracias!